Estados Unidos desarrolla el robot submarino Mantaray para competir con los proyectos análogos rusos. Estados Unidos cierra un contrato para desarrollar planeadores submarinos militares con gran autonomía de navegación. Los vehículos no tripulados de este tipo suelen ser sigilosos y, en lugar de usar propulsión convencional, aprovechan las corrientes submarinas para desplazarse por el océano. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés, del Pentágono ha concedido a los consorcios Northrop Grumman Systems y Martin Defense un contrato para la segunda etapa del programa de vehículos submarinos no tripulados Mantaray, Mantaraya, en español, según un comunicado emitido el 20 de diciembre. El objetivo de la agencia estadounidense es construir y probar un prototipo funcional de un planeador submarino, ideado para operar en el océano durante mucho tiempo sin mantenimiento ni reparación. DARPA lanzó el programa Mantaraya el año pasado con la idea de disponer de una numerosa flota de vehículos submarinos autónomos de cierta carga útil para llevar a cabo misiones de larga duración. Aunque los militares estadounidenses no especificaron las características del robot, los proyectos análogos rusos tienen la capacidad de llevar a cabo misiones de reconocimiento o de vigilancia, buscar submarinos y minas marinas enemigas, monitorear el estado de las comunicaciones submarinas, patrullar las aguas e incluso portar un arma. Durante la primera fase del proyecto, DARPA participó en pruebas preliminares de tecnologías de suministro de energía, la navegación y el control de la corrosión. La agencia también ha lanzado un video en 3D que muestra cómo funciona su concepto de Mantaraya. En las imágenes, un robot, de verdad muy parecido a una Mantaraya, se desliza sobre el fondo del océano impulsándose gracias a las corrientes submarinas. Luego, el aparato suelta una minisonda que parece recopilar datos antes de regresar a su dron madre. La mayoría de este tipo de vehículos submarinos no pueden permanecer bajo el agua durante largos periodos sin una conexión permanente a un barco. Además, la duración de sus misiones está limitada por la capacidad de las baterías a bordo. Sin embargo, en la actualidad algunos drones subacuáticos clasificados como planeadores submarinos ya son capaces de realizar misiones de larga duración. Por ejemplo, el planeador ruso Morskayaten, Sombra Marina, es capaz de avanzar a través de las corrientes marinas sin ser detectado por los sonares y su autonomía es de medio año. Un rasgo característico de los planeadores acuáticos que determina su apariencia es la falta de cualquier tipo de propulsión convencional, bien sea mediante hélices o chorros de agua. En lugar de ello, pequeños cambios en su flotabilidad y el uso de unas alas hidrodinámicas permite convertir el movimiento vertical en horizontal, obteniendo así un sistema de propulsión con muy bajo consumo de energía eléctrica de baterías. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.